Hay una canción que me gusta mucho, si no es que es mi favorita. Valió la pena equivocarme y qué más cantarla con la arrolladora esta noche. ¿Se puede muchachos? Fierro que se haga la machaca. ¿Se puede don René o no se puede? Claro que se puede. Y por un grumo firme viejo. Ahí te va chiquitita como te quiero preciosa. ¡Tolor! ¡Senas buenas! Ya me lo viste a dar, valió la pena equivocarme chiquitita. ¡Eso es contigo mi amor! Escúchame bien. Déjame hacerte mía aunque sea esta noche. Pero déjame sentir que puedo amarte sin reproches. Déjame pensar que no es cierto, que mañana tú te irás, que solo es un mal sueño, que no me dejara. Déjame, sé que tenía que terminar, pero esta noche, solo bésame, como hiciste alguna vez, aunque nada es como antes. Haz como que aún me amas, luego puedes marcharte. ¡Ay, chiquitita! Si enamorarse es un error, nada debo reprocharte. Si entregar el corazón es un error, yo soy el culpable. Si al conocerte, no voy a odiarte. Si al conocerte conocí el dolor, no voy a odiarte. Contigo conocí el amor, jamás te guardaré rencor. Y aunque adiós, ahora me digas, ¿cómo dices? ¡Valió la pena equivocarte! Si enamorarse es un error, nada debo reprocharte. Si entregar el corazón es un error, si entregar el corazón es un error, yo soy el culpable. Si al conocerte conocí el dolor, no voy a odiarte. Contigo conocí el amor, jamás te guardaré rencor. Y aunque adiós, ahora me digas, valió la pena equivocarme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!